El periodo escolar estimado de un alumno en la educación española comienza a los 3 años y termina a los 24. Los cuales, como norma general, son 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 4 de enseñanza secundaria obligatoria, 2 años de bachillerato, 4 años de grado universitario y 2 de máster. Estas no son todas las opciones posibles. Cada vez más alumnos eligen o cursan un ciclo de formación profesional. Quería ampliar mi formación y encontré el Politécnico, encontré uno en Marbella. Me hablaron también de los ciclos formativos, pero sí que es cierto que hacían más hincapié en el tema de la universidad. A la hora de salir, pues, puede tener más posibilidades en cuanto a trabajo. En bachillerato lo que nos decían era, pues, según la rama que tuvieses cogido, te iban informando, la jornada de puerta abierta de la UMA, pero casi todo muy enfocado a nivel universitario. La única opción siempre era la universidad, siempre. Según el Ministerio de Educación, ha aumentado un 3% la matriculación de grados superiores respecto al año pasado y un 1% en grado medio. Una vez terminada la enseñanza secundaria obligatoria, un alumno puede elegir entre cursar bachillerato o un FP de grado medio. Tienen caminos o itinerarios educativos diferentes. La formación profesional de grado medio viene para alumnos que han acabado la ESO. También hay otros caminos alternativos, ¿no? Pero, de entrada, los alumnos que tienen que acaban con 16 años la ESO son los que tienen la puerta abierta o al guachillerato o a los ciclos de grado medio. Mientras que los de grado superior, hasta ahora, hasta hace poco, solo eran aquellos alumnos que venían desde grado superior. Hablamos de la línea vertical del alumno en el proceso de estudio. Para completar los estudios universitarios son necesarios completar 240 créditos STS, o lo que es lo mismo, 2400 horas lectivas. Una asignatura en nuestro plan de estudio tiene seis créditos, por lo tanto, serían 150 horas de totales por cada asignatura, de las cuales 45 son presenciales. Y el resto se dedican a otras actividades, como el estudio, el trabajo, realización de trabajos o evaluación. La formación profesional, según se estipula, son 2000 horas, ¿no? Están contempladas en dos cursos escolares. Pero no todos son una lectiva. También el alumnado, en ambos casos, cuenta con un número de horas en el que debe desempeñar prácticas, tanto en el centro de estudios como en empresas donde continúa su aprendizaje. A partir del segundo año, tenemos dos trimestres, aproximadamente hasta febrero o marzo, en el que los alumnos están en el centro escolar. Y a partir de marzo, aquellos alumnos que aprueban todos los módulos, automáticamente pasan a la formación de empresas y a la creación de proyectos, los pick-teams. Muchos alumnos dicen que salen de la facultad sin haber realizado demasiadas prácticas, pero esto es lo de menos. Al final, las prácticas se acaban aprendiendo y el ejercicio de la profesión, a nivel técnico, no es lo más complicado. En este caso, lo más complicado es amueblar la cabeza para que seas capaz de realizar un trabajo creativo y válido en el ámbito profesional. Algunos alumnos, con un poco de suerte, consiguen hacerse un hueco dentro de la empresa y consiguen un puesto de trabajo, pero ¿realmente quién está más preparado? Claro, la finalidad de la formación profesional es el camino corto a la salida profesional. Pero la universidad va más allá. La universidad se reconstruye a un profesional que tiene capacidad no solo técnica, sino, por decirlo de una manera, un poco más elevada. Capaz de organizar, diseñar, evaluar. El alumno perfecto, el profesional perfecto, es el que ha estado en un grado superior y a la vez también ha estado en un grado universitario. Eso sería lo deseable, pero no es lo normal. Para conocer todos los puntos de vista, preguntamos también a los estudiantes sobre su futuro. Después de este, mi intención es empezar a trabajar. Voy a seguir estudiando, daré mi máster de postproducción y VFX y luego tendré que seguir formando. Trabajar y, a lo mejor, algún cursito y eso. No, no, voy a encontrar trabajo a la primera. O sea, yo tengo ya pensado irme a Madrid a buscarme la vechuela. A ver, creo que parte de un ciclo formativo va a tener más posibilidades a la hora de trabajar. Encontrarlo es más fácil, que es sin parte de una carrera. Me gustaría todo lo que pueda intentar aumentar la formación, pero no me quiero meter a una universidad. Ante esta diversidad de opiniones, tan solo podemos concluir que en ambos casos dicha enseñanza orienta al alumnado hacia su futuro laboral de una manera diferente, pero ambos se complementan perfectamente. Siendo una posible opción cursar los dos modelos de estudios para completar la formación del alumnado y crear grandes profesionales. ¡Dentro dos! ¡Dentro dos! ¡Vamos!